La obra de remodelación del Paseo del Pescador en Ciguatanejo lleva un avance del 50%, informó el director de Obras Públicas, Cristian Anzo Salazar, al precisar que están trabajando a marchas forzadas para poder terminarla a más tardar a finales del mes de abril. El funcionario local aclaró que en esta etapa esperan culminar al 100% a la altura de donde se ubican los cajones de los pescadores, para posteriormente continuar desde ese punto hasta el recinto portuario. El 50%, como lo han podido constatar ahorita que tuvimos un recorrido, estamos trabajando a marchas forzadas para poder tener listos lo más rápido posible todo este importante oro. Tenemos estimado terminar hasta la zona de los pescadores para finales de abril, es lo que tenemos ahorita, no vamos a abrir más tramo hasta terminar esto al 100% para ahora sí pasarnos a concluir del área de los pescadores hacia el muelle. Reconoció que llevan un poco de retraso en los trabajos, debido a que durante la marcha de los mismos se han encontrado con complicaciones como el hecho de tener que sustituir instalaciones obsoletas de agua potable, drenaje, telefonía y cable, para evitar en un futuro cercano tener que romper. Aseguró que son normales este tipo de distractores, pero que en la cuadrilla de albañilería trabajan redoblando esfuerzos para poder terminarlo lo más pronto posible. Aquí tenemos un poco de retraso, nos hemos encontrado algunos temas de instalaciones, instalaciones ya obsoletas obviamente, que se está metiendo todo, todo nuevo, instalaciones de drenaje, agua potable, instalaciones de teléfono, este, mega cable, así que estamos cambiando todo, estamos cambiando todo para no tener que volver a romper o abrir, así que tenemos un poco de algunas cuestiones de imprevisto, como toda obra, pero estamos generando un avance continuo en la albañilería para estar listos lo más rápido posible. Los trabajos del Paseo del Pescador tienen un monto de inversión de 20 millones de pesos y se llevan a cabo de lunes a domingo, prácticamente se encuentran en el proceso de acabados, por lo que el director de Obras Públicas hizo un llamado a la población a tener paciencia. Isaac Castillo, Meganoticias.